¿Qué es la Comunicación Fílmica? A través de los estudiantes, a través de la estructura de servicios que tiene la universidad, a través del contacto con organizaciones y con la red, con esa base social que la universidad ha montado, se podría abonar en lo que podría ser una puesta en marcha de proyectos de realización fílmica. Hay ciertas ventajas también a nivel económico, es decir, los costos de realización acá son mucho más económicos porque no hay unos gastos fijos que están cubiertos, no hay unos gastos fijos que hay que cubrir como en otros sitios. La movilización, los recursos, los materiales, eso va a permitir ciertas ventajas competitivas frente a otros escenarios. A nivel de país no hay una, digamos, una realización propia, entonces pienso que es la oportunidad de que desde una ciudad con cierto talento y con cierta historia pueda dar un primer paso y le veo gran futuro. Realmente el municipio maneja tres ejes fundamentales en su propuesta actual administrativa. Uno de ellos justamente es el eje de la participación y en este eje se la conceptualiza como la vinculación interinstitucional a nivel local, a nivel nacional, para fomentar y la búsqueda y participación de nuevos actores sociales. Creemos que si se vinculan instituciones y aportan con el desarrollo de Loja, bienvenidos sean estos esfuerzos y estas empresas, razón por la cual todo lo que se haga en beneficio de Loja máximo cuando se considere a Loja como un destino turístico. El municipio siempre va a estar con las puertas abiertas a todo lo que es difusión, difusión de la ciudad de Loja, de su entorno, hay siempre la predisposición institucional para participar de estos proyectos. Bueno, en realidad es el primer intento que se haría. El municipio estaría muy gustoso de colaborar en este proyecto, toda vez que, como digo, permitiría una difusión integral de la ciudad y provincia de Loja. Yo creo que es muy rica Loja para exponerla en audiovisuales, tanto turística, tanto cultural, etnográficamente, históricamente. Loja siempre con un papel importantísimo en el desarrollo de la conformación del Estado ecuatoriano, y no solo del Estado, sino que permitió en muchas épocas de la historia mantenerlo y reafirmarlo. Entonces yo creo que hay suficiente material, como digo, tanto ecológico, tanto cultural, hablamos en términos generales, etnográfico, turístico, para potencializar esto en la ciudad de Loja. Siempre ha existido una apertura grande en las diferentes administraciones que ha tenido el gobierno provincial, ha aportado económicamente a filmes de este tipo de grabaciones fílmicas, y como es las películas o largometrajes, no sé cómo describirlas, pero ha habido centros aportes del Consejo Provincial. Es importante la vinculación a un foro, porque una sola institución no puede desarrollar, siempre es importante que hayan más aliados a poder desarrollar alguna alternativa que beneficie a la población lojana. En este caso, este foro fílmico, que es importante, porque se podrían aliar el municipio, el Consejo Provincial, las dos universidades, tanto la técnica como la Universidad Nacional de Loja, se puede estar la Policía Nacional. Bueno, en definitiva, diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Claro, yo creo que esa es una decisión ya del señor prefecto, para designar a una persona para que forme parte de esta comisión fílmica. Yo creo que por parte de la prefectura no hay ningún problema, es un asunto eminentemente de desarrollar una cultura fílmica en la provincia de Loja, y para que nosotros, a través de esa persona, podamos tener contacto con las otras instituciones. Interesante, ¿no? Realmente interesante iniciativa. Bueno, sin embargo, siempre hay que, digamos, analizar algunos puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Específicamente, bueno, ¿qué es lo que hace una acción comisión? Una acción comisión, por un lado, genera la venta de imágenes, diríamos, en la localidad, o sea, en la región, que se busca, que atraiga inversiones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Bueno, nosotros somos una entidad técnica que, evidentemente, tenemos que, primero, estar al tanto, ¿cierto?, del proyecto en sí, y, en segundo lugar, brindar apoyo en la medida de las competencias del Consejo de Cine para que esta iniciativa pueda llevarse a cabo. Pero les decía que, por un lado, genera esta venta de la imagen a nivel internacional, y por otro, internamente genera facilidades, es decir, internamente tienen que darse alianzas estratégicas. Me parece que estamos obligados a hacerlo, ya que somos una, como le decía, una entidad creada precisamente para ejercer una función de rectoría en materia cinematográfica y audiovisual, y nosotros cumpliríamos una labor de facilitación de información y de enlace, ¿no es cierto?, entre las distintas entidades públicas, locales e internacionales que estarían involucradas en el proyecto.